Hola, buenas tardes, hola a todos y a todes, donde quiera que estén. Estuve un poquito, un poco lejos de mi canal de YouTube, pero ahora estoy lentamente regresando a crear contenido y reacciones sobre videos de lo que sucede alrededor del mundo y temas relacionados de Cuba, relacionados de la ciudad donde yo vivo actualmente, mi nuevo país aquí en Canadá. Y encontré este video mientras navegaba por Twitter, hoy sobre esta cubana que le responde al dictador de ese país, sobre la situación que está pasando realmente en estos días, bueno, desde hace ya un buen tiempo, la población cubana. Ahora aquí voy a mostrar quién posteó este video, fue posteado en Twitter por Lemos, anticomunista, y ha sido retuiteado, tiene actualmente unas 13.900 visitas. Vamos a poner el video y bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que sucedió por allá. Vamos a poner el video y aquí va mi reacción, que está bastante fuerte lo que ella dice. ¿Tú quieres que yo te diga una cosa? Toda esa muela que tú estás dando, nada más que se la cree la gente que todavía piensa de que el coforebé es inmortal, de que el malecón se va a secar y de que la limonada es la base de todo. Pero esa muela no se la cree nadie, ¿tú sabes por qué? Porque yo te voy a creer a ti el día que se te vaya la luz en tu casa. Ahí yo te voy a creer. Yo te voy a creer a ti el día que tú tengas que botar el poco de comida que tienes en el refrigerador porque se te echó a perder por causa de los apagones. Ese día yo te voy a creer a ti. Yo te voy a creer a ti el día que tú la tengas que sancajear y tengas que sangriar bien duro para poder poner un plato decente de comida en la mesa. El día que tú te acuestes sin comer nada y a base del aire y me tengas que levantarte todos los días por la mañana para ir para el trabajo con un salario que ni siquiera te alcanza para una semana de comida para poder poner en el plato de la mesa para tus hijos y para los ancianos que viven en tu casa. Ese día yo te voy a creer a ti. Pero como ese día nunca va a llegar, porque pase lo que pase, siempre ustedes quedan bien parados, entonces aquí la gente va a seguir gritando la consigna patria y vida. ¿Te guste o no? ¿Tú sabes por qué? Porque tú me estás pidiendo a mí que resista. Resiste tú entonces la tiradera de todos los cubanos. Resístela, resistela, porque no te conviene, no te conviene que la gente te diga las cosas porque no quieres que nadie se entere de las cantidades de atrocidades que ustedes están haciendo de cada vez que cagan. Siempre inventan una cosa nueva. Está bueno ya, está bueno ya, porque la boca es mío, digo lo que yo quiera. Así que patria y vida por nuestra familia, por nuestros ancianos, por nuestras mujeres, por nuestra Cuba, por nuestra patria. ¿Tú me estás entendiendo? Y te digo una cosita, allá arriba hay un Dios, allá arriba hay un Dios. Y yo nada más que estoy esperando para ver lo que se te viene encima, porque has acabado con toda una generación. Y juicio de Dios viene para aquellas personas que han decidido hacer mal a personas inocentes, porque a quien más se le da, más se le demanda. Efectivamente, eso se llama karma, querida, karma. Ya veremos lo que pasará, ya veremos, los que estamos vivos, los que estamos aquí, los que estamos allá, veremos en qué va a terminar todo ese desastre. Va a tomar un tiempecito, pero va a llegar. Y esa fue la reacción de, mi reacción sobre este video de esta muchacha, que está en Cuba y está bien, ya que no da más con aquello, como muchos cubanos que no aguantan esto, no aguantan esa dictadura, ese desastre de país que como ha quedado de hace más de 50 años y lamentablemente creo que seguirá destruyéndose aquello sin solución. Bueno, la solución llegará en su momento, poco a poco. Bueno, gracias por mirar el video y dejen sus comentarios lo que les pareció esta reacción y suscríbanse. Así me van a apoyar para yo continuar creando más contenido. Les deseo una buena semana, a pesar de todo, y a pesar de lo mal que está todo. Aquí seguimos. Un abrazo grande y hasta pronto.